De nuevo, Autoservicio La Quinta se luce con súper descuentos para su clientela, una gran oportunidad para que los barranqueños hagan rendir su dinero al encontrar bajos precios en los productos de la canasta familiar que pueden adquirir en el supermercado favorito de la ciudad. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta, nuevamente Autoservicio La Quinta dándoles unas espectaculares promociones a todos nuestros clientes, por eso los invitamos este sábado y domingo, 16 y 17 de marzo, ojo, 15% en toda la tienda, toda la tienda con un 15% de descuento este 16 y 17 de marzo, sábado y domingo. Así es, todos los productos contarán con el 15% de descuentos y durante el fin de semana usted tendrá la oportunidad de adquirir su mercado con rebaja en sus precios y con gran calidad en sus productos. Toda la tienda con el 15 y adicional encontrarán descuentos con un 20, un 30% de descuento, por eso los invitamos para que nos visiten en todas nuestras tiendas, Aguachica, Bucaramanga, Parque Infantil y Torcoroma, 15% en toda la tienda de Autoservicio La Quinta. Visite cualquiera de los puntos de Autoservicio La Quinta, pues todos le garantizarán, además de buenos precios y buenos productos, un ambiente agradable a la hora de comprar. Ya lo sabe, este 16 y 17 de marzo, sábado y domingo, Autoservicio La Quinta cumplirá una vez más su lema, en donde su platica rinde, rinde mucho más, y cómo no, si todo tendrá el 15% de descuento.